...y sobre todo que se vea. Si ellos hubiesen metido una foto, pues la foto en la cueva está muy a oscuras. Por mucho que metas un flash, si metes un flash, pues se ve las sombras que genera el flash, hay partes moscuras, partes que no se iban a ver bien, no se iba a entender bien. Y entonces era mejor hacer un dibujo. Pero un dibujo eso que interese y que tenga gracia para los niños, porque esto creo que lo iban a poner en camisetas, en tazas, y entonces sobre todo cara a que lo comprasen en la... Todos los veranos se hacen los baños de Ola, y allí en el Sardinero hay unas casetas y gente vestida de época. Pues hace... pues eso, en el 2004 me encargaron a mí que hiciese el cartel. Y entonces eso, tuve que buscar en internet pues cómo eran los baños de Ola, cómo iba a vestir a la gente de esa época, y después de investigar y tal hice esta ilustración, ¿vale? Que quedó más o menos chula, costó bastante, y yo creo que tiene su punto interesante. Os la pongo también para que veáis cómo, según lo que en ilustración, según lo que te piden, va cambiando un poco el estilo de dibujo, los colores que se utilizan. Esto, por ejemplo, es un proyecto que hizo la marca Vazco, que es una marca de aquí de Santander, que trabaja con todo el mundo y hacen cosas de baño, de cocina, y nos encargaron a unos cuantos ilustradores, bueno, artistas, dibujar, diseñar lo que era un lavabo. Nos daban el lavabo y nos decían, a ver, cómo...